La historia de Francisco Nicolás Gómez, el chaval de 20 años que se hacía pasar por un influyente y poderoso personaje y que se colaba en todas partes, amenaza con convertirse en un culebrón en el que todos parecen tener algo que ocultar. Que un jovenzuelo se presente sin problemas en la coronación de Felipe VI, participe en una reunión de empresarios del IBEX 35 o alterne con los famosos en el palco del Real Madrid, se ha convertido en todo un misterio. La jueza que lo interrogó el viernes pasado sigue sin comprender cómo consiguió embaucar a todo el mundo. Hasta se presentó en Ribadeo, rodeado de cochazos y escoltas, engañando al alcalde y a la policía municipal, argumentando que se iba a producir una cita allí entre un empresario y el mismísimo rey. Decía que trabajaba para Soraya Sáenz de Santa María y para el CNI. Estuvo en FAES, la fundación de ideas del Partido Popular, y ha mantenido contactos con los más variados e influyentes personajes. La magistrada le retiró el pasaporte y le dejó en libertad con cargos ante los indicios de que hubiera podido cometer delitos de falsedad y estafa. Todos creen que es un niñato con imaginación megalómana y aires de grandeza, pero nadie entiende cómo ha conseguido franquear tantas barreras de seguridad. Cuando se ha conocido su caso, hemos sabido que muchos personajes le conocían, pero la mayoría calla. No se sabe si porque le ayudaron o le utilizaron, o por no reconocer que también a ellos les tomó el pelo con sus mentiras de adolescente fanfarrón. El Gato al Agua ha investigado las andanzas de Francisco Nicolás. El viernes ya les mostramos los comentarios que sobre él hacían sus compañeros de universidad. Hoy les ofreceremos un vídeo en el que podrán verle recogiendo a un financiero para llevarle a una reunión política. El Grupo InterEconomía es el único medio de comunicación que ha conseguido un vídeo en el que se ve a Fran Nicolás en acción. Las demás imágenes que se han visto han sido las que el propio joven ha difundido en sus redes sociales. También hablaremos con alguien a quien el misterioso joven hasta le puso escolta y trató con él de asuntos delicados relacionados con la Casa Real. ¿Se trata solo de un niñato con fantasías o hay algo detrás de este joven que se presenta en las citas diciendo que trabaja para el Estado? ¿Ustedes qué creen? Hoy les planteamos esa pregunta en nuestro gatómetro. Si creen que hay gato encerrado, que tiene contactos con poderosos personajes o que estos le han utilizado, pues pueden llamar al 905-810-811. Si creen que no, que solo es un niñato que se colaba donde no debía e iba alardeando para hacerse lo importante, pueden llamar al 905-810-812. En fin, veremos de qué se trata toda esta película. Cambiando de tema, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dicho que la existencia de psicópatas como Joshua Zabarte, conocido como el carnicero de Mondragón, demuestra la necesidad de poner en marcha el memorial de las víctimas del terrorismo en Vitoria. El carnicero, entrevistado por El Mundo, dice que no ha matado a nadie, sino que ha ejecutado y que no se arrepiente. Responsable de 20 atentados y 17 asesinatos, dice que no renuncia a la lucha armada. Al cumplirse tres años del cese de las actividades violentas de ETA, también El Mundo publica que la forense que sostuvo que Bolinaga no estaba terminal recibió presiones, pero eso, como recordarán, ya lo publicó la Gaceta el pasado mes de mayo. Ella misma, la forense Carmen Baena, estuvo aquí en El Gato el pasado mes de marzo y nos confirmó que, en su opinión, el ETA Bolinaga no debería haber sido excarcelado. En Crónica Política les hablaremos del partido radical Podemos, que este fin de semana ha celebrado su asamblea entre divisiones internas y marcha atrás de algunos de sus postulados estrella al comprobar que son irrealizables. Por ejemplo, ya no defienden dejar la deuda impagada y ahora optan por reestructurarla. El gran problema de la formación sigue siendo el personalismo de su líder, que no quiere compartir el poder con una dirección colegiada. En fin, algo parecido a lo de Rosa Díez, que elimina de UPyD a quienes le llevan la contraria. Es lo que ha hecho con Francisco Sosa-Bagner, que se atrevió a cuestionar las formas autoritarias de la jefa. Desde UPyD han iniciado una campaña para desautorizar a Sosa-Bagner, acusándole de no querer el bien del partido. ¿Qué les parecen los temas que hoy les proponemos? Queremos conocer su opinión, como siempre, acerca de estos asuntos. Sira Valdés, ¿les recuerda cómo pueden hacernos llegar sus mensajes? Sira, muy buenas noches. Muy buenas noches. Como siempre, ya saben que esperamos que participen con nosotros a través de las redes sociales. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues enviando sus opiniones, preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, y también queremos saber su opinión en nuestro gatómetro que hoy les proponemos. En el caso de Nicolás Gómez, ¿hay gato encerrado o es solo un niñato? Recuerden, si creen que hay algo más detrás de esta historia, llamen al 905-810-811. Por el contrario, si creen que en realidad es solo un niño con afán de protagonismo, pueden llamar al 905-810-812. Esperamos su participación. No dejen de participar.